Esperanza Menéndez es la responsable de la unidad de ensayos químicos y fisicoquímicos. Ella, como sabéis, es doctora de la organización industrial. Muchas gracias, Isabel. Dado y paso. ¿Quieres sentada? Sí, bueno, no se voy a continuar sin analizar. A ver, espera. Bueno, pues en primer lugar, buenos días a todos. Gracias, como ha dicho Antonio, a la organización del CENCO por hacer esta iniciativa, digamos, de reconocimiento mutuo, de poner en común cosas que en principio ya sabemos, pero seguro que aclaramos algunas cuestiones. Y, sin embargo, empezo con un hándicap. O sea, me toca hablar detrás de Antonio Lázquez, cosa que siempre, como él marca su tendencia, bueno, yo voy a ser mucho más clásica, seguramente menos imaginativa a la hora de contar las cosas, pero bueno, cada uno tiene su propio estilo y yo tengo menos canas, Antonio. Entonces, bueno, empezamos ya ahí, marcando distancias. Bueno, os voy a explicar un poco el contenido de la presentación, que seguramente sea algo más breve que las anteriores. Y, fundamentalmente, los aspectos que voy a explicar son el personal, los objetivos, la organización y los medios y los resultados a que dan lugar estos medios. Primero de todos, nuestra gran fortaleza, desde el principio y hasta el final, son las personas en la unidad. O sea, somos ocho personas, efectivamente vamos perdiendo por jubilación, pero afortunadamente también en los últimos años hemos tenido una gran incorporación de activos en lo que es el personal de la unidad. Tenemos gente joven, entusiasta, gente más mayor y gente que está muy bien formada, profesionales, que están haciendo las cosas francamente bien, a mejor nivel de cualquiera de los institutos del CSIC y a nivel internacional también. En principio somos ocho personas, de las que yo soy la responsable. Soy un poco más el bicho raro porque soy ingeniero industrial, la mayoría son químicos o FP de química y la verdad es que tiene una formación no solo general, sino particular. Y como lo más importante son las personas, pues lo primero es poner caras a cada uno de nosotros. Estas son las fotos que hemos hecho para el 80 aniversario y la que hemos seleccionado, en la que uno salía con los ojos cerrados, el otro con la boca abierta y tal. Bueno, pues aquí estamos todos porque normalmente estamos más trabajando que posando. O sea, y esas caricaturas tan fantásticas no hemos encontrado todavía ni ganas ni motivación para hacerla. Cuidado que yo no me atrevería tampoco. Bien, bueno, pues pasando ya a la parte de actividades, teniendo en cuenta que todas nuestras actividades se basan en las personas que están en la unidad y en los medios técnicos, pero por encima de todo en las personas, el objetivo fundamental de la unidad, los objetivos, es una unidad de carácter científico-técnico en el que se centralizan principalmente técnicas instrumentales, digamos, grandes equipos, aunque también hay pequeñitos, pero bueno, en general técnicas instrumentales complejas y sobre todo también caras o con mucho valor económico, mucha complejidad de uso y de mantenimiento. Y el objetivo fundamental es el análisis y la caracterización de materiales de construcción y de sus componentes. En cuanto a los usuarios, fundamentalmente los usuarios son investigadores y técnicos del instituto. Si Antonio hablaba del DAFO, bueno, voy a dejar de citar a Antonio porque esto ya no puede ser. Si antes se hablaba del DAFO, efectivamente nosotros hemos hecho el DAFO para los planes estratégicos y demás. Y yo creo que uno de los grandes valores de la unidad es que tenemos unas técnicas punteras a nivel de caracterización de materiales, evidentemente hay muchísimas más, luego veremos unas cuantas, pero además todos los resultados o muchos de los resultados que se producen en estas técnicas de forma habitual están a nivel mundial en el número uno. Quiero decir, no es que todos estemos, cada difracción de rayos X sea el número uno a nivel mundial, pero sí que es cierto que los resultados que están saliendo de la unidad técnica de ensayos químicos y físico-químicos forman parte de proyectos de investigación, de contratos con empresas que están difuminados o diseminados, perdón, a nivel mundial en todos los foros científicos y técnicos. Y desde ese punto de vista es un gran esfuerzo, pero también una gran recompensa. En cuanto a los usuarios, como comentaba, fundamentalmente los usuarios son los usuarios internos, tanto investigadores como técnicos, otros investigadores o técnicos del CSIC y de universidades, pero en un grado bastante inferior, podríamos decir que los usuarios externos directos de otros institutos están en torno al 5% como mucho. Y, por supuesto, si consideramos a través de los técnicos y los investigadores, fundamentalmente el instituto, damos soporte con ensayos a proyectos de investigación y asistencia científico-técnica. No voy a explicar ningún resultado de proyectos de investigación en los que yo esté implicada, en los que estemos implicados, ni de contratos con empresas, porque quería explicar única y exclusivamente el ámbito de la unidad. En cuanto a las actividades que realizamos, fundamentalmente podríamos separar tres grandes bloques, que es el análisis químico y composicional de sólidos y líquidos, como siempre, en base de materiales de construcción, análisis microestructural de los materiales y determinación de propiedades físico-químicas de los materiales. En cuanto a la organización, como somos fundamentalmente una unidad técnica, aquí también tengo que reseñar que realmente somos pioneros a nivel CSID. La estructura que tiene, o más o menos, la estructura que tiene la unidad se está intentando implantar en la mayoría de los institutos, al menos en los que yo conozco de materiales, es decir, grandes equipamientos de uso común, en vez de diseminados en distintos departamentos, sino que todo el mundo tenga acceso de una forma general a equipamientos, por supuesto, avalados o con unidades técnicas avaladas y supervisadas por la dirección. En este sentido, la organización, bueno, pues nosotros recogemos las peticiones de ensayo con los materiales o los componentes a ensayar. Hay una verificación de condiciones de ensayo, porque muchas veces los peticionarios tampoco saben exactamente las limitaciones que podemos tener en un determinado momento o si las tienen muy claras y nosotros tenemos que ver con ellos, ajustar el ensayo. Luego está la realización propiamente del ensayo, la obtención de resultados y el envío de resultados. Esto en realidad es más bien un círculo, porque la interacción con los usuarios, yo también soy usuario de la propia unidad, es continua, o sea, no hay un compartimentado de cada una de las actividades, sino que hay una relación afortunadamente directa con todos. Esto es lo que he querido representar aquí, es en realidad la forma de actuar, es lo que se llamaría el círculo de calidad, en el que los ensayos están dentro de un plan de calibración, de verificación, mantenimiento, reparación en su caso, y siempre tenemos que mantener la calidad, la objetividad y la efectividad de las técnicas y de los ensayos que estamos realizando. Aunque es muy prosaico, también la gestión económica es parte de lo que tenemos que hacer en la unidad, a ser una unidad de carácter transversal que da servicio a todo el instituto, tenemos una gestión económica con imputación interna de gastos basada fundamentalmente en lo que son los fungibles y un mínimo mantenimiento de los equipos, lo que corresponde a contrato de mantenimiento, y luego ya las reparaciones, que cuando los equipos van pasando los años cada vez es más costosa, bueno, pues eso es un poco entre medias de actualmente no tanto los usuarios como el instituto como tal, que es el que se hace cargo de estas reparaciones, pero intentamos repercutirlas en la imputación de gastos que hacemos a cada usuario. En cuanto a los medios… Podéis acudir o qué técnicas estamos utilizando y qué técnicas son las más habituales para la caracterización de los materiales de construcción. Fundamentalmente, ¿por qué trabajamos con técnicas? Quiero decir, cuando se ve el listado anterior, vemos muchísimas técnicas instrumentales y vemos que… y además estos equipos son muy caros, o sea, son equipos caros de adquirir, caros de mantener, necesitas gente especializada o técnicos especializados. Bueno, pues podríamos tenerlo porque somos ricos, por frivolidad no es en absoluto eso, no hay una técnica específica que nos diese solución a todos los problemas de caracterización de materiales, si no utilizaríamos esa técnica únicamente. Pero, ¿en qué se basa la caracterización de los materiales de construcción? Fundamentalmente, en el último siglo, vamos, en el siglo XX y, por supuesto, en lo que llevamos del siglo XXI, se han desarrollado numerosas técnicas que han hecho posible o han sido parte del gran avance tecnológico que ha habido en las últimas décadas. ¿Y en qué se basa la caracterización de materiales o para qué nos sirve? Bueno, pues nos sirve no solo para saber qué es lo que tenemos, sino sus funcionalidades, propiedades asociadas, respuestas que vamos a obtener de determinados materiales y, al final, dar usos específicos a estos materiales o buscar nuevos materiales. En general, todas las técnicas instrumentales, la mayoría de las técnicas instrumentales que nosotros tenemos en la unidad, se basan en este esquema, que evidentemente no es solo mío, yo lo he copiado de los libros de física que lo que hacen es explicar cómo se caracterizan los materiales. Bueno, pues, en general, lo que se hace es hacer interaccionar una energía, una fuente, con el material. ¿Sólido o líquido? Se hace interaccionar, pues, por ejemplo, electrones, campo eléctrico, iones, temperatura, y se ve la respuesta que este material nos está dando, que este producto, que este componente nos está dando. Estas respuestas nos dan información sobre su composición, sobre su comportamiento, sobre sus propiedades, y, a partir de ahí, integrando distintas informaciones, podemos sacar conclusiones y avanzar en la ciencia de materiales. Por eso es por lo que estamos utilizando diferentes técnicas instrumentales. A modo de ejemplo, y solo para explicar algunas de las técnicas que tenemos o en lo que se basa la caracterización de materiales, pongo el espectro de ondas electromagnéticas, en el que bastantes de las técnicas de caracterización de materiales están basadas en la interacción con alguna de las partes de energía del espectro de ondas electromagnéticas, en las que tenemos desde la parte de longitud de onda más grande, que significa que tenemos mayor capacidad de desplazamiento de la onda, pero menor energía, hasta la zona en la que tenemos una capacidad de penetración muy importante, porque tenemos una frecuencia muy elevada, aunque el desplazamiento es muy pequeño. Bueno, pues, en este extremo tendríamos ondas de audio, ondas de televisión, y aquí tendríamos partículas subatómicas en las que penetran y atraviesan completamente el material. Como decía, simplemente lo pongo a modo de ejemplo para que veáis un poco que las técnicas que utilizamos podemos trabajar con ellas a distintos niveles de interacción con el material, a distintas profundidades, con distintos grados de penetración. Y si pensamos en uno de nuestros mejores sensores, que es el ojo humano, fijaros en qué poquita parte del espectro de ondas electromagnéticas tenemos rango de visión. En realidad, nuestro sensor, uno de nuestras mejores capacidades, está limitada dentro de una posibilidad de interacción muy grande con los materiales y con la naturaleza. También, simplemente a modo de ejemplo, este es un esquema de distintas técnicas de caracterización fundamentalmente superficial, lo que se llaman técnicas de caracterización superficial, pero que, como ya veis en este esquema, es caracterización superficial de materiales, pero que llega a penetrar, en parte podría ser, como hemos dicho antes, en el caso del espectro de ondas electromagnéticas, porque tengamos una mayor frecuencia y seamos capaces de llegar a capas más profundas. Pero, fijaros, es solo para que os hagáis una idea de la cantidad de técnicas instrumentales a nivel, y seguro que hay alguna más que no está en este esquema, a nivel superficial que podemos tener para conocer propiedades e entender interacciones con el material. De estas, he señalado las que tenemos aquí, que es la fluorescencia a rayos X, la microscopía electrónica con microanálisis por energías dispersivas y la difracción de rayos X. Bueno, pues como veis hay muchísimas más, es decir, que podríamos pedir otras muchas técnicas, pero, normalmente, la planificación de la solicitud de técnicas dentro del instituto se hace teniendo en cuenta la necesidad mayoritaria, la mayor parte de usuarios que tenemos una necesidad y una caracterización general de los materiales. Muchas de estas otras técnicas que se recogen aquí están en otros institutos del CSIC, son accesibles y, por tanto, se puede ir a otros centros y trabajar con ellas. En cuanto a las técnicas que hay en la unidad, podemos más o menos agruparlas en tres partes, que sería el análisis microestructural, todas las técnicas de microscopía óptica, bueno, aquí, ah, no, no me falta la microscopía de fuerzas atómicas, las microscopías electrónicas, que están entre medias o a los dos lados de la microscopía de fuerzas atómicas, microscopía óptica y la porosimetría por intrusión de mercurio, técnicas de análisis de estructural, estructural, claro, decir estructural en este instituto es estructural a nivel de red cristalina del material, y esa sería la técnica de difracción de rayos X, o técnicas de análisis composicional, que sería la fluorescencia de rayos X, fundamentalmente. Tenemos más cosas, pero son equipos más pequeños y, bueno, un poco para dar una visión general, sería la fluorescencia, el ICP y el microanálisis por energías dispersivas de rayos X, que va asociado a las técnicas de microscopía electrónica. Bueno, aquí ya empezamos a ver no solo resultados, sino personas. Yo insisto en que una gran parte de los activos de la unidad son las personas, aquí está Belén, que siempre dice que no quiere salir, pero ha salido en todas las fotos del 80 aniversario, Belén está ahí, bueno, Belén y su niño, en este caso estaba ahí Belén y el niño. Esta es la técnica de difracción de rayos X, en la que podemos ver la difracción de los rayos X cuando inciden con la red cristalina, cómo se difractan, es que volvemos a la palabra de la propia definición, en la red cristalina del material, y lo que vamos a obtener es un resultado de este tipo, un espectro de difracción, que se llama, en el que podemos caracterizar los compuestos cristalinos mayoritarios y cuantificarlos si hacemos un refinamiento Rydbel, por ejemplo. Para empezar, una cosa muy simple, esto que es un espectro de hormigón, sabemos si el árido que tiene el hormigón es de naturaleza silicia, calcárea, si tenemos hidratado el cemento, si hay carbonatación, o sea, una serie de características asociadas. Análisis químico, Cristina Carrillo, está aquí también, hay alguno que no sale, lo siento, pero no todas las fotos, hay algunos más vergonzosos que no se han puesto en las fotos. Las técnicas para llegar a la composición química del material son varias, en función de la resolución que tengamos, en función de que estemos viendo aniones, cationes, aquí no está puesta la cromatografía iónica. Esta sería la técnica de ICP, en la que llegamos a analizar elementos químicos hasta ppm, es decir, estamos a nivel totalmente micro en cuanto a composición, estas son valoraciones de sulfatos. Este es el equipo de fluorescencia de rayos X, en el que vemos a nivel elemental la composición por encima del boro, tenemos ahí una limitación en cuanto al elemento químico, los muy ligeros no los vemos, el carbón, el oxígeno no los vemos y tenemos otras análisis complementarios para conseguir al final la composición química de nuestros materiales, de nuestros líquidos, que por convenio generalmente se da en forma del óxido más estable en la naturaleza de cada uno de los elementos. Bueno, en definitiva, tenemos una serie de técnicas complementarias y de análisis químicos, porque no hemos terminado de hacer el análisis químico tradicional, vamos cada vez más a técnicas instrumentales, pero seguimos haciendo algún análisis químico, lo que conseguimos es tener la composición de los materiales, fundamentalmente materiales de construcción, no tanto plásticos como inorgánicos. Porosimetría por intrusión de mercurio, aquí vemos a Maite, bueno, vemos una partecita de Maite, tenemos un porosímetro de cuatro cámaras de baja presión y dos cámaras de alta, en las que llegamos hasta 33.000 PSI. En esta técnica instrumental se hace una serie de aproximaciones, primero se hace vacío a la muestra, se seca para dejar libre las cavidades porosas y después introduce el mercurio a presión, de tal manera que lo que obtenemos al final, aunque es una gráfica así casi, no sé si se ve muy bien esta gráfica roja, sería la distribución de tamaño de poros, veis aquí el diámetro equivalente de poro, desde tamaños más pequeños, el eje va en dirección contraria a lo que tenemos habitualmente asociado, desde tamaños de poros de micras o de nanómetros hasta pocos milímetros. Esta es la curva verde, sería la curva acumulada, este cambio, esta inflexión en la curva es lo que se llama el por 3-hole y nos da también indicaciones, aunque realmente es una aproximación, porque lo que se hace es considerar todos los poros como esféricos para poder hacer los cálculos correspondientes, pero sí da una aproximación de la porosidad total y, sobre todo, de la distribución de tamaños de poros, que es muy interesante para la caracterización de materiales, para saber las propiedades de los materiales de construcción. Por supuesto, si queréis alguna aclaración más, como estamos aquí todos los días, pues estamos a vuestra disposición. Una de las técnicas últimas que hemos adquirido últimamente es la microscopía electrónica, perdón, la microscopía de fuerzas atómicas, José María Alonso, aquí está abierto, lo que pasa es que normalmente tiene que trabajar, por supuesto, cerrado. Si veis, este es un equipo que llega hasta resoluciones atómicas, en el mejor de los casos, teóricamente somos capaces de ver átomo a átomo, eso solamente pasa en las fotos de congreso, o sea, en los átomos de oro, por ejemplo, en la deposición de átomos de oro, pero son técnicas completamente superficiales y lo que se basa es en el barrido, en contacto o no contacto, o sea, en modo tapping o en modo no tapping, sobre la superficie de la muestra. Tened en cuenta que aquí estamos trabajando a nivel supermicros, normalmente estamos barriendo como mucho un milímetro cuadrado de muestra, eso significa que necesitamos superficies muy planas y muy homogéneas. Y, precisamente, porque estamos trabajando a tan altísima resolución, el equipo está colgado en unos tensores sobre una placa de 10 centímetros aproximadamente de granito y cerrado en una cámara anecoica para evitar que cualquier vibración altere la medida. Bueno, como os comentaba, son técnicas de análisis superficial, una de las aplicaciones que se están haciendo actualmente, no sé si estaba Alicia Pancho por aquí, sí, está ahí, una de las aplicaciones es ver con cámaras en las que se puede introducir agresivos cómo va evolucionando el material, por ejemplo, un metal, en condiciones que simulan unas condiciones agresivas externas, con un pH elevado, con unas determinados iones en disolución, etcétera, y, como digo, a nivel absolutamente micro, o sea, nano. Estas sí que son técnicas nano, que ahora todo está tan de moda, pues es completamente nano, básicamente porque no podemos ir a más resolución que la nano, o sea, o a más aumento, perdón, que la nano. Y esta es la última transparencia, ya por no pasarme de tiempo, no es que la haya dejado, no la he dejado al final por nada concreto, porque es mi preferida, en todo caso, José Manuel Llueca, perdón, está aquí, y es la microscopía electrónica de Barrido y de Backscatterin. Este es el último equipo que compramos. Afortunadamente, en los últimos años hemos sido previsores, hemos ido comprando nuevos equipos en todos los planes de instrumentación del CSIC, hemos renovado todos los equipos que teníamos, nos quedamos sin el HPLC, y yo siempre lo lloro, yo lo sigo llorando en todos los ámbitos a ver si algún día nos lo conceden, porque era el último que teníamos ahí en la recámara para pedir en el plan estratégico, cuando llegó ya cortaron todos los medios instrumentales y no nos lo concedieron, porque no llegamos. Pero, afortunadamente, en el último año en el que la presidencia del CSIC decidió que, como íbamos a tener un futuro bastante incierto, concedían todo lo que se hubiese pedido, yo había, bueno, en nuestra unidad habíamos pedido este equipo de emisión de campo, un microscopio electrónico de emisión de campo, con Backscatterin, con microanálisis, con barrido, y los equipos de preparación de muestras asociados. Bueno, básicamente, en el microscopio electrónico, aparte de tener imágenes más o menos vistosas, lo trabajamos con dos metodologías. Bien, muestra de fractura, en la que vemos superficies rugosas, y con el microanálisis, que en definitiva es una fluorescencia de rayos X, podemos ver la composición asociada a cada una de las microestructuras. Bien, pinchando, o en área, pinchando, se refiere a concentrar el gas de electrones sobre un punto determinado. Estos son productos de reacción aridoalcali, que, de paso, cuento mi rollo, porque yo trabajo fundamentalmente también en temas de reacciones expansivas. Son cristales tipo roseta, y vemos que tiene una composición rica en silicio, bueno, es imposible ver el simbolito aquí, pero es silicio, calcio y potasio, algo de sodio, magnesio. Vemos no solo la microestructura, sino la composición, y si trabajamos en muestra pulida, consolidada en resina de baja viscosidad, lo que podemos ver es la distribución de los materiales, y este mismo microanálisis lo podemos hacer marcando ventanas, es decir, cada pico que nosotros tenemos aquí, le decimos que sea una ventana de señales de rayos X. Pongo esta imagen porque es bastante clara, esta es una muestra de hormigón, en la que esta parte gris, ya vemos que su textura y su aspecto es completamente diferente, muy similar a esto, y si nos vamos al microanálisis, pues veremos que esto es un árido. Árido, además, de tipo fel de espato, con silicio, aluminio y alcalis. Esta es la pasta cementante, pero además aquí, como tenemos una patología, vemos que en la pasta cementante hay fisuración, también tenemos una cristalización, mejor dicho, una recristalización de sulfatos y de calcio y aluminio, lo que significa que tenemos cristalizaciones de trinjita y un ataque por sulfatos. Bueno, podría estar horas contando cosas de microscopía, pero simplemente quería dar una visión general de las técnicas que están a disposición de todo el mundo en el instituto, y que de hecho, prácticamente, todo el mundo que trabaja en síntesis, caracterización, patología de materiales, las está utilizando dentro del instituto y animaros a pasaros por allí y, sobre todo, como siempre, y he dicho desde el principio, lo importante de la unidad es la gente que participa y que trabaja cada día para sacar esto adelante. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Esperanza.